¿Quieres darle brillo a tu cabello? ¿Está muy opaco y no te crece tu cabello? Bueno, pues déjame mencionarte que con este remedio te va a crecer y le vamos a dar brillo en un solo paso. Bien importante, toma lápiz y papel porque esto te va a encantar. Ahora, vamos a necesitar solamente dos ingredientes, sí, dos ingredientes, canela molida o dos varitas de canela, dependiendo de lo que tú tengas a la mano. Si tienes la canela molida, vamos a necesitar una cucharada pequeña de la cuchara cafetera. Vamos a necesitar una naranja, vamos a necesitar un litro de agua. ¿Qué tal? Vamos a poner a hervir un litro de agua. Ya cuando está hirviendo, le vamos a mezclar la naranja en pedazos, la vamos a partir por mitad, luego la otra mitad, la otra mitad, por unos cuadritos de naranja con tu y cáscara. Ahora, vamos a ponerle la cucharadita pequeña de canela molida o, si no tienes canela molida, bueno, pues dos varitas de canela. Ok, es bien diciendo los dos tallitos de canela. Lo vamos a poner a hervir, 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 hervir por unos cinco minutos. Ahora, te voy a decir algo bien importante. La canela nos ayuda muchísimo a eliminar las células muertas del cuero cabelludo. Además, recuerda que la canela también, ya sea molida o en varitas, tiene vitaminas y minerales que te van a ayudar a dar brillo a tu cabello. Ahora, algo bien importante, la naranja. La naranja está alta en proteínas y vitaminas. Recuerda que contiene mucha vitamina C y te va a ayudar muchísimo a dar alto brillo. Sí, para todo aquel cabello opaco, todas aquellas personas que tienen las puntas abiertas, todas aquellas personas que tienen el cabello rebelde, que lo tienen así sin vida, por tanto procesamiento, muchas de las veces hay personas que se exponen mucho al sol con aceite, si no es recomendado, y yo te recomiendo que uses este remedio. ¿Cómo la vas a utilizar y cuáles son los beneficios? Bueno, pues, primero que nada, toma nota de esto que te estoy diciendo. Lo vas a utilizar, fíjate bien, en las noches, antes de dormir. Fíjate bien lo que te voy a decir. Vas a, cuando ya se enfría el té, este que acabamos de hacer de la naranja con canela, bueno, pues ya una vez frío lo vamos a vaciar a un envase que tenga atomizador. Sí, atomizador, para que de esa manera tú vas a empezar a agarrar tu cabello, con una mano vas a empezar a agarrar tu cabello, y con la otra vas a empezar a rociar tu cuero cabelludo, como si te fueras a pintar el pelo. Y una vez que te rocias el cuero cabelludo, vas a empezar a dar masajes en circular, para que entre a través del poro en tu cuero cabelludo, y te dé esa energía que necesita tu pelo, que va perdiendo luz, va perdiendo brillo, va perdiendo vista. Ahora, ya que una vez que te empapas todo lo que viene siendo el frente, los lados, la nuca, la parte de atrás, pero lo que es el cuero cabelludo, empiezas a agarrar las yemas de tus dedos, por medio de tu pelo, te empiezas a meter los dedos en medio de tu pelo, empiezas a darle en círculo, de hecho lo estoy haciendo y yo sé que no me estás viendo, pero te estás imaginando, por eso es bien importante que escuches este audio hasta el final. Empiezas a darle círculo, 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 a ti, rápidamente, a toda tu cabeza, tu cuero cabelludo, y le empiezas a estar echando, a estar poniendo, a estarle poniendo más, así como el tipo spray, hasta lograr que te quede bien empapado lo que viene siendo el cuero cabelludo. Y lo que te sobra, lo que te resta, lo puedes utilizar en todo tu cabello hasta que te quede bien húmedo. Ya una vez que te quede bien húmedo todo tu cabello y que utilices todo el líquido de la naranja con la canela, en ese litro de agua, bueno, pues déjame mencionarte que vas a empezar a meter tus dedos entre medio de tu cabello y vas a empezar a removerlo todo completamente, que te quede bien empapado. Vas a empezar a agarrar, a tallar tu cabello con tus dos manos y de esa manera, como si te lo estuvieras pintando, como si quisieras que entrara ese tinte a tu cabello. Ahora, ya que lo tienes de la raíz a todo el cabello, que ya empezaste a usar todo el líquido totalmente en tu cabello, bueno, pues de esa manera vas a empezar a tallarlo con tus manos, con tus dos manos, vas a empezar a darle círculo, círculo y vas a agarrar todas las puntas y lo poquito que te haya quedado de ese té lo vas a esprayar en todas las puntas de tu cabello. En pocas palabras, vamos a iniciar del cuero cabelludo desde la raíz hasta las puntas de tu cabello para darle ese brillo, esa vida que necesita tu cabello. ¿De qué te sirve tener cabello largo, cabello grande, así esponjado, chino o lacio? Pero si lo tienes todo estropajudo. Déjame mencionarte ahí estropajudo, me escuché mal, ¿verdad? Pero la verdad, me gusta ser sincera, me gusta decirte las cosas como van, sin tapujos. Ahora, vamos a ponerle todo eso y deja de estarte procesando tanto el cabello porque se te va a empezar a trozar y te va a empezar a sentir todo rasposo. Y no solo eso, empieza a perder vida y ya no te vas a mirar muy bien y tienes que cortarte tu cabello. Ahora, estos remedios que vamos a estar dando aquí en Vida Sana te van a ayudar muchísimo al 100% a recuperar ese brillo perdido. No todo está perdido porque aquí con este remedio lo vas a recuperar con solo dos ingredientes. Recuerda, recupera el brillo de tu cabello, recupera esa vida y haz crecer tu cabello con este remedio. Lo vas a utilizar todas las noches por 10 días consecutivos. Ahora, lo vas a utilizar y ya una vez que ya tienes empapado todo tu cabello, lo vas a enrollar así como un rollito de abuelita y te vas a poner, venden unas capuchas de plástico que traen un elástico, las venden en la de Adola. O si estás en México, pues nos busca esas capuchas que te estoy hablando para aquellas personas que de repente dicen, yo me quiero lavar el cuerpo, pero quiero cubrir mi cabello. Bueno, pues esas capuchas son de plástico y traen un elástico que te va a agarrar aquí tu frente. Vas a dejarlo así por unas dos horas o una hora y media aproximadamente y vas a empezar a través de que te tapes tu cabello con ese plástico. Si no tienes ese plástico para que te estoy mencionando, puedes agarrar cualquier bolsa de plástico con las que compras el mandado. Saca lo que tengas ahí ocupado y enrédate la bolsa de plástico en tu cabello y de esa manera vas a empezar a hacer movimientos circulares a través de la envoltura. Ya una vez que tengas una hora y media más o menos, si quieres durar las dos, sería mucho mejor. Te lo secas, no te lo laves. Escúchame bien lo que te voy a decir, no te lo laves. Vas a tomar una toalla y vas a, como si te acabaras de salir de bañar porque va a estar empapado tu cabello, pero lo único que vas a hacer es apretarlo, 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 apretarlo y secarlo si tú quieres con la secadora para que puedas dormirte con el pelo que no esté húmedo. Bueno, y de esa manera vas a, te va a trabajar toda la noche. También el ingrediente, otro día te levantas y te bañas. Te bañas con tu jabón acostumbrado. Bueno, yo no uso jabón en mi cabello, pero lo que puedes usar es tu champú regular y tu enjuague. Yo de preferencia compro el que viene dos en uno. Y recuerda que el enjuague y el champú nunca van desde el cuero cabelludo. Recuerda que va nada más de la mitad del cabello hacia las puntas. Y solamente con el agua vas a empezar a rascarte en circular, a enjuagarte todo desde el cuero cabelludo hasta tumbar toda la espuma. Así es que esto es bien importante, este remedio te va a encantar, te va a fascinar y vas a lucir poco a poco cuando te crezca, te vaya creciendo tu cabello y vas a ir notando en días que va sacando brillo. Sí, tu cabello se te va a ver con más vida. Y te van a empezar a preguntar, ¿qué te pones en tu cabello? Pasa la receta. Recuerda que solamente son dos ingredientes que es canela y naranja. Hervir en un litro de agua. Recuerda enfriar y utilizarlo todas las noches. Ahora, si tú quieres hacerlo doble, si te sobra poco para el siguiente día, lo puedes utilizar. Pero si te lo puedes empapar todo el mismo día con ese spray, trata de utilizar cualquier botella de plástico que tenga atomizador para que de esa manera, bueno, puedas sprayarlo prácticamente. Iniciando, recuerda, el punto importante que tienes que iniciar es desde el cuero cabelludo. Bueno, pues te gustó, dime si te gustó. Dale like, manito arriba y comparte con tus amistades, y te cuesta a tus amigos y a tus amigas. Muchísimas gracias. Yo te quiero muchísimo. Y si tú que me estás escuchando no estás suscrita y eres la primera vez que te metes aquí en nuestro canal, déjame ahí tu comentario de dónde eres. O déjame un hola para saber que estás atenta a mis audios. Ahora, algo bien importante. Yo quiero mandarles un abrazo a todos y cada uno de ustedes, de todas aquellas personas que ya están suscritas en nuestro canal. Recuerda que Vida Sana con Gaviota trae todos los remedios de belleza y nutrición para poder perder peso y para poder vernos más hermosas cada día. Muchísimas gracias, que Dios me las bendiga siempre y recuerden que todo esto lo pueden hacer en familia. Compártelo con tu pareja si se le está cayendo su cabello. Bueno, pues aquí tienes el remedio indicado con Gaviota. Muchísimas gracias. Recuerda que todo se puede lograr, todo se puede hacer aquí con tu amiga de siempre, la tremenda Gaviota. Mil gracias y que tengas un excelente día.